¿Volviste? ¿Estás con nosotros? Bien, es hora. Me atrevo a preguntar, ¿hora de qué? Hora de unir a los reinos en contra de Odín, de una vez por todas. Tyr intentó unir a los reinos, el verdadero Tyr. Todos lo amaban, e incluso él falló. No podemos fallar ahora, o nadie más podrá intentarlo. Es el Ragnarok. Y Odín ya escuchó todos los malditos planes que tenemos. Sí, perdimos el elemento sorpresa. Además, solo tenemos una forma de llegar a Asgard, y no es útil. Galahorn. Significa que entramos desde el templo de Tyr, aquí. El muro de Asgard está aquí. El anfitrión de Odín de los Einharjar protegerá el espacio entre medio. Lo que significa que necesitamos un ejército propio. Todos los que respondan el llamado, número que Odín no podrá prever. Y eso solo para alcanzar el muro. Para romperlo debemos hallar a Surtr. Ratatosker pudo conseguir esto. Iremos nosotros tres. Sé dónde mirar. Espectacular. Aliados, entonces, ¿a quién podremos conseguir? Intentaré reclutar en Helheim, al ejército de los muertos. Yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Solo así? ¿Unir a los elfos tras siglos de guerra? Bueno, les ha llevado mucho en Alfheim. ¿Y tú? ¿A Bamaheim? Sí. A encontrar a Sigrun y a reunir a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim, ni Jotunheim. Eso deja solo a Svartalheim. Iré a Svartalheim. ¿Sindri? ¿Estás seguro? Dije que iría. Que así sea. Buena suerte a todos. No porque se haya escrito. Nosotros crearemos nuestro propio destino.